Fóbico. Pero lo que tengo de fóbico, lo tengo de buen tipo. Que viva la defensiva y la nariz, que es lo más. Tres kilos de más, que van a seguir conmigo mientras el mundo tenga sábados, asados y amigos. Una alergia al sol, que me hizo conocer al dermatólogo, que hoy es el papá de Rosario y Manuel. Si todo volviera a empezar, volvería a ser lo que soy. Eso incluye mis gigantes. Para los que nos sentimos privilegiados, por no ser divinos, impecables, rutilantes, espléndidos. Para nosotros, la gente linda, llegó H2O Citrus, la Citrus perfecta, para los que no buscan ser perfectos. Nueva H2O Citrus, sentirse bien es una elección.